Pisionera de tu amor de tantas dudas Inseparables No me hagas reír Bueno, pero ¿quién te crees que eres? La única mujer a la que Daniel ha amado verdaderamente Así que disfruta tu éxito empresarial Porque lo que es el amor de Daniel, nunca lo tendrás Te equivocas Soy lo suficiente mujer Para darle todo el amor que necesita Y más, para hacerlo feliz Para borrar de su mente todas las malas memorias que tiene de ti Para hacer que te olvide ¿Te das cuenta? ¿Lo reconoces? Sabes que Daniel no me ha olvidado Así que haz todo el esfuerzo que puedas Por ganarte su amor Pero nunca, escúchame bien, Elena Nunca podrás estar segura De que cuando Daniel te bese En ese preciso momento No esté pensando en mí No esté pensando en mí ¿Qué hubo, Luca? ¿Qué haces aquí? Ya se te ganció el plazo ¿El plazo para qué? El plazo que te dio Manopla Para que fueras a su celda Y le limpiaras los zapatos No lo voy a hacer Yo no le voy a limpiar los zapatos Ni a ese matón Ni a nadie Tienes que hacerlo O esto puede ser tu último día Oye, tú no sabes quién es Manopla Él tampoco sabe quién soy yo Escucha Yo creo que ojalá Que tú no estás acostumbrado a esto Y pienso, Hugo Que creo que no eres una mala persona Hayas hecho lo que hayas hecho Pero tú estás recién llegado acá Y te falta mucho tiempo para salir de aquí Luca Te agradezco profundamente tu intención Sé que lo haces de muy buena fe Pero cada quien tiene su manera de matar pulgas Y tienes toda la razón Lo dices muy bien Me falta mucho tiempo aquí Y yo no voy a vivir amenazado por nadie Ni siquiera por ese matón, ¿me entiendes? Ni de acuerdo, pero se trata de vivir No te preocupes, Luca Que yo me voy a arreglar con el tal Manopla ese Ah, sí ¿Y qué piensas, Hazal? Lo que hay que hacer en estos casos Lo único que queda por hacer Nada de lo que haga puede cambiar las cosas, Caridad Pero señora Usted no puede darse por vencida Elena pudo convencer al resto de los accionistas Para que me sacaran de la empresa Ella se valió de todo Publicó cosas en el pasado Les hizo ver que yo era una persona indeseable Y logró su objetivo Ahora debo ir, mi caridad No tengo más alternativa que aceptar mi derrota No, señora Hay algo más que usted puede hacer Luchar Luchar hasta el final Caridad Ese es el final ¿Sabe lo que hubiera hecho Don Pancho? Demandarlos Contratar abogados Para que hagan respetar sus derechos Pero eso no lo puedo hacer En dos ocasiones lo hizo Don Pancho ¿Qué piensa usted? ¿Que para él fue fácil mantenerse al frente de esos inversionistas? No, señora Él tuvo que luchar con las uñas para defender su posición Y lo logró Caridad, en mi caso una demanda no serviría para nada Entiende que esto es un asunto personal entre Elena y yo ¿Y qué? Al final todo termina siendo un asunto personal, ¿no? Escúchame De verdad te agradezco tu preocupación y tu lealtad Pero te digo que no se puede hacer nada No tengo dinero No puedo disponerte del capital que tengo Para poder defender esta empresa ¿Y la Hacienda Paraíso? Decidí no tocarla Porque pienso devolverle esa propiedad a la madre de Daniel Moncada Pero señora Pancho desapareció Daniel está preso Y no puede trabajar para mantener a su madre Así que voy a entregarle la Hacienda Señora, pero si lo hace No le va a quedar nada Me quedaron muchas cosas, caridad Tengo fuerzas Ganas Y te juro que voy a salir adelante Bueno Por lo menos tiene a su familia Bueno, Pancho desapareció Mi hermana me traicionó Pero sí tengo A libertad Mi Mi sobrina Y puedes estar segura que haré lo que sea Para que a ella no le falte nada Bueno, de todas maneras También me tiene a mí Yo sé que no soy gran cosa Y que he cometido errores Pero estoy de su lado, señora Y si en algo puedo ayudarla Por favor, no duda en pedírmelo Querida, gracias Gracias Lo único que le voy a pedir Es que por favor no se rinda Señora, usted es buena Y a las personas como usted Dios nunca las abandona No la estoy abandonando, señora Solo estoy tratando de hablarle claramente De explicarle para que entienda su situación El otro abogado que vino Me dijo que sí me podían dar la fianza Que solo faltaba que alguien pusiera dinero Señora, mire usted Y Elena Elena Montenegro me prometió que me iba a ayudar Que me iba a mandar un abogado Que iba a resolver todo este asunto Y por eso estoy aquí, ¿no? Porque Elena me pidió que me hiciera cargo de su caso Entonces, vaya Pague la fianza y sáqueme de este basurero Mire, lo haría con muchísimo gusto Pero da la casualidad de que no puedo Señora La fianza le fue negada ¡Mentira! No, no es mentira Y tranquilícese Que yo la voy a sacar de aquí Solo que necesitamos algo de tiempo Mire, señor ¿Cómo? Digo, ¿qué se llamaba? Santiago Santiago Mesa Estoy a sus órdenes Pues oiga bien, señor Mesa Yo hice un acuerdo con Elena Montenegro Me firmé una autorización A cambio de que me sacara de este lugar Yo no sé cómo le va a hacer Ni con quién va a hablar Pero usted me tiene que sacar de aquí O a Elenita le puede ir muy mal ¿Me oyó? ¿Me oyó? Por supuesto que la oí Fuerte y claro Mire, señora Salvatierra Para empezar No estoy sordo Yo le repito Voy a hacer todo lo posible Para sacarla de este lugar Ese es mi trabajo Pero no le prometo nada ¿Me oyó? Ahora mejor dejemos de perder el tiempo discutiendo Y vamos a lo interesante del asunto Cuéntame la historia Su versión de la historia Desde el principio Ya será con ti Al otro abogado ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que repetirle lo mismo? Hasta que la pongamos en libertad, señora Mire, yo sé que habló con la policía Yo sé que habló con otro abogado Pero usted no ha hablado conmigo Yo soy la persona que la va a sacar de este lugar Soy el abogado responsable de sacarla de este lugar Así que mejor, vamos a empezar Cuéntame todo desde arriba ¿Qué fue lo que pasó? Malditas presas me van a matar Antes de que pueda salir de esta posición Lo sé Así que el abogado Ramírez La víctima Fue quien la ayudó en varios trámites legales, ¿no? Entre ellos el de legalizar Los documentos de su hermana Guadalupe Santos Gracias 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 Por fin lejos de mí Y sobre todo lejos de Daniel Por fin lo conseguí Bien Daniel, ahora esta es mi casa Y te agradezco que recoges tus cosas Y te vayas cuanto antes Lo hiciste Esto es increíble, pero lo lograste Nos quitaste lo nuestro Absolutamente todo Así es Y te aseguro Que no tendré compasión Ni contigo Ni con tu madre Igual que ustedes No la tuvieron conmigo Ay, Daniel Así mismo como te hice sentir ese día Así mismo me siento yo hoy Perdóname, mi amor Perdóname Por tu culpa Y por culpa de tu familia Tuve que sobrevivir en la cárcel desde niña Haciéndome respetar Haciéndole entender a las otras presas Que la que se metiera conmigo Le iba a pagar muy caro Y así puede mantenerme con vida, Daniel Y todo eso lo seo a ustedes Sobre todo a ti, Daniel Llegaste tarde de nuevo Te dije media hora Pero en esta oportunidad te lo voy a perdonar Porque tengo amigos Sabes Yo le comentaba a mis amigos Que tú venías a limpiarme los zapatos Con la lengua Y ellos se que hicieron quedar Para aprovechar tus servicios Así que vamos Ven Adelante Es una bota fuerte Está bien sucia Tiene casquillo, ¿no? Está dura Muy buena bota Sí Pero se puede limpiar Yo creo que podemos hacer algo Yo creo que sí se va a poder Parece muy bien Y díganle a ese gorila Y a todos los demás Que si quieren un problema Los van a tener Les juro que los van a tener Díganle a Ringo No sabes lo que haces No sabes lo que haces Lo hiciste Lo hiciste Volviste a dar la cara por mí Como antes Como siempre Como siempre Volviste a ser el mismo tío Pacho Que siempre, siempre, siempre me cuidaba Y sabes qué La corrida esa Me quitó un poquito El malestar que tenía Por Por la falta de drogas Eso era todo lo que hacíamos En la clínica donde me llevaste ¿Recuerdas? Todo el día Hacíamos ejercicio Deporte Y esto se Sentía que me Que me aliviaba A veces Me llegué a sentir Mucho, mucho mejor Hasta que Ronnie Hizo que me escapara Pero ya Ya todo eso pasó Ya todo eso pasó Y a lo mejor eso es lo que necesitamos Tío No dejarnos caer Luchar 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 para vivir Luchar Sí, claro que sí Diosito Diosito Nos tiene que ayudar Es que no podemos seguir así No podemos Una vez lo tuvimos todo Todito, todito Pero no lo sabíamos O bueno, por lo menos Yo no lo sabía No me entiendes ¿O es que acaso Estamos destinados A vivir así Toda la vida ¿Qué crees, tío? Dime algo Dime Contéstame Por favor Toda mi vida La vida fue Una mentira Es un castillo De arena Lleno de mentiras Nada fue verdad Lo que se me decía Y cómo se me engañaba Todo era una mentira Y la peor mentira De todas Era yo ¿Qué fue lo que te pasó, tío? ¿Qué fue lo que te hicieron? Algo grave Te tuvo que haber pasado Para que estés así Algo grave Te tuviste que haber enterado Para que te hundieras En el alcohol Para que te convirtieras En un hombre Entregado a la muerte ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no me lo dices? Estamos solos, tío Tú y yo Y nadie más Y tenemos que hacer algo Con nuestras vidas ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijeron Para que te quisieras Destruir de esta manera? Ay, tenemos que pedir ayuda Volvamos a casa Volvamos a casa Tío, es lo único que nos queda Es lo único que tenemos Volvamos a casa, por favor Pidamos ayuda Ya basta Ya basta Ya basta, tío No puedes seguir buscando el alcohol Y yo tengo que dejar las drogas Me lo propuse Me lo propuse Y nadie me lo tuvo que decir Y me lo entendí yo solita Porque esto Esto no es vida Nos estamos matando Tío, yo estoy dispuesta a ayudarte Tú me quisiste ayudar a mí No entiendes que quiero salvarme Y quiero salvarte a ti también Y si sigues así Te voy a dejar solo Me voy a ir Me voy a olvidar de ti No te quiero ver Me escuchas Me escuchas Me escuchas Tenemos que decirle a Daniel que los padres de Ronnie Piensan actuar en contra de él ¿En serio? ¿Pero cómo te enteraste? La misma Sandy me lo dijo Ella y su esposo quieren que condenen a Daniel a la pena de muerte Pero él lo hizo para defenderme, Lucho Sí, pero ellos piensan que Que lo golpeó más de lo que pudo haber sido necesario ¿Entiendes? Y piensan que Daniel se ensañó en contra de Ronnie Y lo peor de todo es que él no quiere defenderse Tal vez Daniel nunca más vuelva a salir de la cárcel, Libertad Si no es que lo condenan a la pena máxima Y todo esto por mi culpa Esto no me puede estar pasando Libertad, ¿y tú? ¿Tú de veras no recuerdas más nada de lo que pasó? Por más que intento, no puedo Todo está como borrado Lo único que me acuerdo es de Ronnie Y la oscuridad Y ni más nada, no sé más nada Tal vez justamente ahí fue donde sucedieron las cosas Puede ser que mi mente no quiere recordar esas cosas La única cosa que sí sé, Lucho Es que yo era la única persona que estaba ahí para ayudar Y no sé absolutamente nada Lo importante es que Daniel se entere de lo que está pasando Tanto tienes que decirle que los padres de Ronnie piensan actuar en contra de él Sí, sí Tengo que convencerlo para que se defienda Él no se puede dejar caer Por nadie Cuando nazca el niño nos vamos a mudar todos juntos Usted también, Doñita Usted es la madre de mi mujer y por lo tanto Mi suegra Yo a usted no lo conozco Y nunca supe que mi hija tuviera algo que ver con usted Yo pensaba que ella tenía relaciones con personas diferentes Sí, sí, sí Yo sé Yo sé que ese viejo de Pancho Salvatierra Estuvo tratando de conquistar a Adela Pero... Por favor Usted se calla Respete a su marido, eh Es que todos esos viejos con dinero Son iguales Se creen que como tienen plata pueden hacer lo que le da la gana Y no, no Mire, señor Adela estaba enamorada de Pancho Salvatierra A mí me consta Mamita, por favor, ya no te metas más en esto, ¿sí? Usted se calla Y respete a su madre ¿Bien? ¿Qué me decía, señora? No, yo la verdad no tengo más nada que decir A fin de cuentas, Adela es mayor de edad Y ella sabrá bien lo que está haciendo Yo tengo que atender a mi madre Con permiso Te dije que no debíamos venir Era yo la que tenía que hablar con ella primero, no tú Bájame ese tonito de reclamo Aquí el que dice cómo son las cosas soy yo Tu mamá va a entender Cuando nazca el niño Y nos vea casados ¿Va a entender? ¿Casados? ¿Y quién te dijo que yo me quería casar contigo? Todas las mujeres se quieren casar Además, mi hijo va a nacer con el equipo completo Con una madre Con un padre Casados legalmente Tú no me puedes obligar a eso No, 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 no Si yo no te voy a obligar Tú te vas a casar Y punto A mí mis padres me abandonaron Desde muy pequeño Y me hicieron pasar mil trabajos Y mi hijo no va No va a vivir eso No, claro que no Nos vamos a casar, Adelita ¿Entendido? Antes que todo Muchas gracias por venir ¿Cómo está usted, señorita Germela? Mejor imposible, cabello Las cosas con Gallardo están marchando de maravilla ¿Y a usted? No lo veo muy contento que digamos A ver Dígame ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Por qué me hizo venir aquí con tanta agencia? Es que las cosas entre mi esposa y yo pues Andan mal Muy mal, muy mal ¿Pero por qué se pelearon? No, señorita Germela Lo que ocurre Es algo muy Muy bochornoso Pero si no me dice qué es lo que le pasa Entonces, ¿cómo quiere que lo ayude? Bueno En definitivas cuentas Yo creo que Que Mona Lisa Aún piensa en Gallardo ¿Y usted por qué dice eso? Es que No logra Entregarse a mí Como una esposa Pero exíjaselo, hombre Bueno, señorita Germela No me malentienda Mona Lisa Está en toda su disposición Y se ha portado como una buena mujer Pero ¿Pero qué? Es que No logra Despertar en mí Las sensaciones del amor Y como usted sabe Pues Sin amor No hay pasión Y sin pasión Pues Sin pasión El motor Lo arranca ¿Me entiende? ¿El motor? ¿De qué motor Me está hablando, cabello? Es una forma de decirlo, señorita Carmela Lo cierto es que Que el matrimonio Sigue sin consumarse Ay Dile tiempo al tiempo, cabello Ustedes han tenido muchos problemas Y Usted sabe a veces Cómo somos nosotros las mujeres Sobre todo la suya Que estoy muy segura Que todavía debe pensar Que tiene alguna oportunidad Con Gallardo Pero no se preocupe Que eso dentro de muy poco Va a cambiar ¿Usted cree? No Estoy segura de eso Pronto Gallardo va a ser mi esposo ¿Se van a casar? ¿Cuándo? Muy pronto Y nadie Ni Mona Lisa Ni nadie Va a impedir mi muda Pronto seré La señora Carmela Eugenia De los Santos Gallardo ¿Qué le parece? Pues sí ¿Y cómo ves? ¿Cómo te digo que la caramela Ya se quiere casar De una vez Insofactamente rápido ya? No puedo creerlo, señor Sí ¿Y quién iba a decirme Que yo despertara Ese clase de pasión animalesca Entre las viejas? Pero pues Pues sí El señor es muy afortunado En el amor O tal vez Es considerado Como un tigre En la cama Ay, ese chico No esté diciendo Esas cosas tan Tan íntimas Intimísimas Entre yo y mi mujer Ay, por lo que veo De la manera En que se expresa De la señorita Carmela Ya veo que el señor Está muy decidido Pues sí Pero pues ¿Qué importa, hombre? ¿Qué importa lo que pase Con mi móndriga vida? Pero si usted no ama A la señorita Carmela O no, o no Pero pues ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Si a la móndriga La que yo amaba La móndriga que yo amaba Ya no es más que un recuerdo Un recuerdo Que me puso los cuernos Con el móndrigo Cabeza de rodilla Y un recuerdo Que ya está panzón Y barrigón Eh, lo mejor será Que me case con la caramelita Ay, señor Piénselo No vaya a ser Que cometa un error Del que después Se vaya a arrepentir No El error sería Que yo no le cumpliera La caramelita Pues ya ves Que yo fui el primer hombre De su vida Yo le robé su inocencia Su virginidad Y pues su pureza La caramelita Era como una niñita Como una niñita Con los ojos vendaditos Y pues yo el lobo Genoso Que la convirtió en mujer Tal vez algún día Pues yo logre Enamorarme de ella Y pues así yo Yo puedo Olvidarme de esa Infame, infeliz Móndriga Trenzuda De la moraliza ¿Mentecita está ocupada? Ay, yo estoy haciendo Una lista De lo que hace falta Aquí en la casa Mira, pues es que yo Quiero hablar Algo rata importante Con usted Ay, no seas tan dramática Y dime de una vez ¿Qué es lo que te pasa? Pues es que no sé Cómo decírselo Pues es que Se me hace que voy a Renunciar, matecita Ya no voy a trabajar En esta casa Pero ¿y eso por qué? Ay, pues usted ¿Por qué cree? Por el cabello Ay, no me digas eso En este momento Ahora es cuando Esta familia Más nos necesita Pues sí, matecita Pero yo también Ocupo atender A mi familia Pues Pero si cabello Se pasa todo el tiempo Aquí en esta casa Hija Pues ya sé, matecita Pero Pues es que estuve pensando Que a lo mejor Es eso lo que lo tiene Así Que el pobre No me puede ver Como su mujer Porque me ve Como su compañera De trabajo Pues Y por eso No le funciona El asunto Usted ya sabe Y luego además Me acordé Cuando la Susana Del Valle Trabajaba De cocinera En la casa De los Isturis Ay, por Dios Por Dios No, no No sea que sea Relucida La hija del dolor Ahora, ¿eh? Mira, yo no te puedo Obligar a que no te vayas Pero piénsalo Piénsalo un poquito Mejor, ¿eh? Ay, matecita Pues es que ya lo pensé Rete harto Y pues además Ya ni hay nada Que hacer en esta casa Pues ya sin Don Pancho Y sin Doña Milagros Ni la niña Pati Pues aquí ya como que espanta, ¿no? Y luego, pues Pues el cabello Ha sido tan amoroso Conmigo Que Pues se merece Que yo haga Todos los sacrificios Que pueda Para salvar nuestro matrimonio Y pues para que al pobre Le pueda funcionar Otra vez el montón Bueno, tú Sabrás lo que haces Aunque yo De verdad no No te veo muy contenta No te veo muy contenta Pues es que me va a retear Ta tristeza irme, pues Y pues nomás dígale a Lupita Que la voy a extrañar Retear a todos, ¿no? Pienso que será en cuestión de días, cabello Y espero que usted y su esposa Vayan a mi boda, ¿no? ¿Moraliza y yo? ¿Usted cree que eso sea pertinente? Por supuesto, cabello Moraliza tiene que verme Ir al altar Caminar la senda Del brazo de mi gallardo Y ya verá Que a su esposa Se le van a quitar Todas esas cosas de la cabeza Cuando lo vean casado conmigo ¿Y usted va a ser tan feliz En su matrimonio? Como Gallardo y yo Lo seríamos en el maestro Ay, cabello Pero mire cómo se regó todo Venga Déjeme, yo Yo no ayudo Aquí, que ese niño Que tranquilo Venga, mire cómo se regó todo Ay, mire Pero mire eso Daniel Moncada Me informaron que está Soy su madre Bien, entonces iré para allá ahora mismo Gracias Ay, perdone que la haya dejado esperando Pero es que se trata de mi hijo Daniel Entiendo, entiendo Yo solamente quería decirle señora Que ya terminé mi trabajo Aquí en la casa Hice de todo Limpié la casa de arriba Abajo Mire, le caí con agua bendita Con rama Con oraciones Y con sentimiento Eso sí Mucho sentimiento Ganas que le puse, pues Bien Muchísimas gracias Pero como ya le dijo el padre Antonio En esta casa Somos cristianos Y no creemos en esas cosas, ¿sí? Pero de todas maneras Muchas gracias Unos cuantos rezos Nunca están de más Y garantizados Porque eso sí tengo yo Todos mis trabajos Tienen garantía de tres meses Ahora bien Si usted quiere Por una módica suma Puedo hacerle un trabajito extra Para una garantía Ampliada y extendida De dos años Escuche señora De verdad le agradezco Lo que ha hecho Pero ahora no tengo tiempo Para esas cosas Debo vestirme Para salir a ver a mi hijo Que está detenido Por favor Le voy a pedir Que me deje sola, ¿sí? Sí, sí, ya Ya Carmela Mi sobrina me explicó Qué tragedia, ¿verdad? La que ustedes están viviendo Terrible Pero no se preocupe En cualquier otro momento Podemos hablar De mis honorarios Porque como usted comprenderá Yo soy una profesional Muy bien Pero luego, por favor Ahora salga, ¿eh? Sí, sí Salga, por favor Sí, yo la permiso En cualquier momento Recuerda que la voy a estar Llamando Porque Ay, Dios mío Dios mío Protege a Daniel Mi pobre hijo Daniel ¡Suscríbete al canal!